¿Eres eso? Vayan, hombre, ahí en el Teatro de Salles, hombre. ¿A poco tienes eso? ¿Eres actor? No, 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 no. Les quiero avisar que ya es tendencia, ya es tendencia. Adrián, en Acábatelo. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Sigan haciendo la tendencia para que terminando hacemos la Tweet Camp con Brandon Mesa y por primera vez van a ver su nachita y ese lunarcito tan sensual. Está tan bonito, tiene un color precioso, o sea... Es en... ¡Ay, joder! Haz de cuenta como los cachetes de la mole, mira, mira, nada más. Bonitos, preciosos, así, mira, como piel de bebé. Así tiene, así tiene la nalguita. Pero díganme, muchachas. ¿Qué pasa? Me quiero poner extremo, ¿cómo ven? ¿Me ayudan? Tienes que decir, hoy aquí. ¡Hoy aquí! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo está la raza, señores? ¡Fuerita! ¡Hazmín, Adrián, Yuli! ¡Viene! ¿Cómo está la banda? Bien, bien. Hoy es martes y martes de adrenalina y hoy tenemos un reto sumamente extremo. Explícamelo, por favor, Toro. Pero tenemos un gran invitado, ¿ok? Otro, otro. ¿Puros invitados hoy? Otro, aparte de Adrián. Bueno, no. ¿Quieres saber quién es? Sí, Mañuelo. Es demasiado extremo. Él es... Él es... ¡Big Neurosis! ¡Sí! Estamos bien a gusto, hombre. Estamos bien a gusto. ¡Ay, qué caray! ¿Quién es recién levantado o qué? Hoy viene, derribar a Goliath. ¡Ah, caray! ¿Cómo estás, vi? ¡Ah, caray! ¿Quién es tú? No, nada, nada. ¡Hola! Nada. ¡Hola! 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 Háblame bien. Pues soy el conductor estrella de aquí, hombre. ¡Ah! ¡No, no! En la cara, no, esto vivo, hombre. No, 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 hazte pa' allá, hazte pa' allá. No, no, no. ¡Pierrotazo, hombre! ¡Pierrotazo! Ven, 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 ven. Así un día, un día que... ¡Caray! Un día que fue a la casa de Brandon, así salió su mamá, hombre. Sí, hombre. Tranquilo, tranquilo. Fíjate muy bien. Es que... ¡Jo! Es que... ¿Estás bien, estás bien, bebé? ¿Estás bien? Sí, ya, ¿ve? Me duele aquí, bebé. ¿En dónde? Mira, mira, mira. Mira, se le quedó. Mira, mira nomás. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? No llores, no llores. No, ya, ya, ya. Se ve todo, hombre. Tranquilo, tranquilo. Ya, por parar, por qué. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Fíjense muy bien. Vente, vente, vente. Ya, 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 ya. No, es que estoy... Bien extremo, extremo el día de hoy. Fíjense muy bien. Chicos y chicas, meseritos y meseritas van del otro lado del estudio. Y hoy es realmente extremo. Derribar a Goliat. Preparado. ¡Hombre, hombre! Estás viendo que te estoy dando cuadro, hombre. Fíjense muy bien lo que tienen que hacer, ¿ok? Ok, a ver. Me dan ganas de ir a... ¿Dónde están los meseritos? En la tienda, comprando. ¿Dónde están los meseritos? ¿Dónde anda, capitán? Nos ibas a presentar, dijiste, papá. ¿Dónde? Díjiste, se queda allá porque lo voy a... No seas mentiroso, no seas mentiroso. ¡Qué padre es un short, sí! Estos andan dormidos. Fíjense muy bien. Tienen tres oportunidades. ¿Dónde está Brandon? Dos oportunidades. Dos oportunidades, ¿ok? Ah, cállate, mío. Pongan atención bien qué es lo que van a tener que hacer. Tienen dos oportunidades. Vente Russo, hace la prueba. Para correr. Corre, corre, corre. Hacemos ensayo ahí, ahí, ahí. Para que vean. Tienen que correr y derribar al Goliat. Va. Lo derriba. Tratan... Dale, por eso, hombre, por eso. Estás bien, padre. Vamos a imaginar que lo derriba. ¿Qué pasó? Lo pasó. ¿Qué pasó? Pasas, pasas. ¿Qué es eso, hombre? Y tienen que tratar de encestar la pelota en esta canasta para lograr hacer el punto. ¿Ok? ¿Ves la repetición? No, hombre, eso es bien sencillo, yo lo hago fácil. Ok, vamos del otro lado, Russo. Los balones del otro lado, por favor, ¿están listos? Ahí están. Y dicen... Oh, esto viene bien topado. Oh, no, no, no. ¡Preparados! Y dice... Tiene el primero. Él es el capitán. Snoopy, tiene dos oportunidades. Estamos listos. Y dicen... Uno, dos... ¡Extremo! ¡No, no! A la primera. Oye, espérate. No, tienes dos oportunidades. Vamos a la segunda. No te colores tu tamaño, hombre. No, te estoy diciendo, no te creas, no te creas. Vamos a la segunda. Snoopy, tienes que correr desde allá. Tú no te metas, clavillazo, no te metas. Clavillazo. No es clavillazo, es Andrés Marcelo. No es horario, se les... Se les está tomando una moneda de 50 centavos y no es horario. Y dice... Vamos. Tiene ese... Por favor, arriba. ¡Preparado! Cuídate mucho, Snoopy. Y dice Snoopy, su segunda oportunidad. Te quiero, cuídate mucho. Uno. Tu integridad, hombre. Dos. Cuídate mucho. ¡Extremo! ¡Corre, Snoopy, corre, Snoopy! ¡Corre, Snoopy! ¡Punto! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Uno! ¡No trae nada, no trae nada, no trae nada! ¡El primer punto! ¡No traes nada, papá! Oye, mesitos, tienes que festejar... Excelente, un punto para los meseritos. Tienen que festejar... No traes nada, puro sobrepeso es lo que traes tú. A ver, pónmelo otra vez para que festeje... ¡Solesterol, la neurosis! ¡No! ¡Pónganse a trabajar, muchachos! ¡Palante, palante, 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 palante! ¡Oh, más hueso, palante, palante, palante! ¿Están listos? Dime, toro, ¿qué es lo que no te gusta de los meseritos? Yo lo arreglo. Dime, ¿tienes alguna queja? Tienen que acelerar el ritmo, ¿eh? Actitud. Ok, más. Oh, ya oyeron, ¿eh? Más, más. Actitud, actitud sobre todo. El siguiente es Chicharito. ¿Preparado, Chicharito? ¿Tú en dónde está su casco, papá? ¿Dónde estabas? ¿Se te preparó? ¿Dónde estabas? Para eso tenemos un tiempo. Y para ponerte el casco, Chicharito. ¿Cómo te van a pagar, hombre? ¿Cómo vas a rayar lana? ¿Para preparar las copas? Estoy bailando. ¿Qué va, mamá? ¿Vas bailando, Chicharito? No, no es nada más así como así, Chicharito. Ahí viene ya. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo tienes puesto como todos tus compañeros? No me digas esto, Chicharito. Alivianese, hombre. ¿Ya? ¿Ya? Échale. ¡Ah, es por eso! ¡Agua! Cuidado, hombre. ¿Estás viendo que por qué? Mira, Chicharito, tu integridad. ¿Estás viendo que casi ya te ibas y no pones de tu parte, hombre? ¡La madre! ¿Qué es eso? ¿Preparado? ¿Y dice? Uno. Dos. ¡Extrabo! ¡Extrabo! ¡Hombre! ¿Estás bien, Chicharón? ¿Estás bien? Oye, la que tiene cara mortificada, el jazmín. ¿Qué pasó, señora? ¿Está bien? No, no, métete con uno de tu tamaño, hombre. ¡Ay, se van a matar! ¡Dice! Va la segunda. ¡Uno! ¡Dos! ¡Extrabo! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¿Ves? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Fue ruso, fue ruso. Fue ruso. Fue a mí, fue a mí, fue a mí. Fue ruso. ¡Ay, yo no fui, yo no fui! ¡No, no, 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 yo no fui! ¡Yo no fui, yo no fui, yo no fui! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡No, está bien pesada esa mano! ¡Ok! ¡Dos puntos de los negritos! ¡No voy diciendo que yo no fui! ¡Estoy muy tiernito y de esto vivo! ¡Estoy como un elote tiernito, hombre! ¿Qué está pasando? Fue Jasmine, ¿por qué no le pegaste a Jasmine? A ver. Ya no fui, fue el ruso. Mira, tú y Jasmine me hacen los mandados. ¿En dónde? ¡Ha preparado! ¡Dame dinero y te lo hago, hombre! ¡Ya toca el turno al hijo del ninja! ¡Se preparan dos oportunidades! Esto me agrada. ¡Listo, vámonos! Estaban heladas ayer. ¿A quién le dedicas esta? A todas mis ninjitas. ¡No fuimos con esto, te dice! ¡A mis ninjitas! ¡Ajá, perdón! ¡Dice! ¡Uno! ¿Mande? ¿Por qué se lo dedicas a las huevitas? ¡Vamos, listo! Mejor ya no entremos en detalles y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Abajo, señores! ¡En la primera oportunidad lo derriba! ¡Vamos! ¡Y luego lo pateas, hombre! Ahí estamos viendo la repetición. ¡Vamos, ninja! Demuéstrale, ninja. Tienes que poner de tu parte, ninja. ¡Va, va, va! ¡Échame! ¡Va! ¿En dónde? ¡No, a él! ¡Perfecto, va! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Vamos! ¡El balón! ¡El balón! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Vamos a ver esa repetición! ¡Repetición, señores! ¡Vean cómo el ninja le hace la finta! ¡Ahí se detiene! ¡Pensó que iba a pasar! ¡Ay, Dios! ¡Listo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres de los hombres! ¡Tres puntos! ¡Muy bueno! ¡Le toca el turno! ¡Qué malo! ¡A Jerry! ¡Venga, Jerry! ¡Abre los ojos! ¡Que los abra! ¡Que los abra! ¡Uno! ¡Se van a enojar las Jerry Girls! ¡Extremo! ¡No! 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 ¡Tranquilízate! ¡No! ¡No! ¡Ya se enojo! ¡Ya se enojo! ¡Listo, Jerry! ¡Todavía está faltando una segunda oportunidad! ¡Preparados! ¡No, no, no! ¡Adrián Marcelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Gaby, sóbame, Gaby! ¡Atíndan a Adrián Marcelo, por favor! ¡Atíndan a Adrián Marcelo! ¡Le toca el turno! ¡Ah! ¡Jerry! ¡Segunda oportunidad! ¡Listo! ¡Dice uno! ¡Dos! ¿Está nervioso? ¡Ojito! ¡Me da miedo! Jerry dijo que estaba bien guapa tu hija. ¡Dice uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Dale con todo, Lloris! ¡Dale con todo! ¡Celerme! ¡Celebra los meseritos! ¡Pónmele! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? ¡Pón! ¡Eh, hijo! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tienes, hombre? Tranquilo, nene malo. ¿Qué te pasa o qué? Tranquilo. ¿Qué traes? ¿Por qué le avientas el bote? ¡No! 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 ¡Háblale a la M! ¡Háblale a la M! ¡Háblale a la M! ¡Háblale a la M! ¡Pérate! ¡Está dislocada! ¡Está dislocada! ¡Está dislocada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Le pegaron a la Diamond Girl! ¡Van a venir todas las Diamond! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo, pobrecito! ¡Se le va a caer la peluca, hombre! ¡Para qué te quitas! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí están preparados! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Hay repetición o no hay repetición? No hay repetición, sí hay repetición. ¡Ve, ve! ¡Eh, Jazmín! ¡No hagas respetectos para no concursar, hombre! ¡Te llevas a la chava para allá! ¡Venganse para acá! ¡Yo la entiendo! ¡No te lastimaste! ¡Ay, yo pensé que era la abuela! ¡Yo la entiendo! ¡Tú pásale a concursar! ¡Yo la entiendo! ¡Vente, mi amor! ¡Dónde estás, chiquita! ¡Lista! ¡Va! ¡Preparado! ¡Lo llevaron para atrás! ¡Y dicen! ¡Le toca el turno! ¡Ah! ¡El ruso ya! ¡El ruso! ¡Venga, ruso! ¡El ruso! ¡El ruso es el oriente! ¡Venga, ruso! ¡Ventalizado! ¡Vamos, ruso! ¡Es lento! ¡Es lento por abajo! ¡No trae rodillas! ¡El señor no trae rodillas! ¡Es lento por abajo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, ruso! ¡No trae rodillas! ¡No, pero ruso fue el ensayo! ¡Es puro cartílago! ¡Trae puro cartílago! ¡Uno! ¡Trae puro cartílago, dale! ¡Dos! ¡Extrago! Esta es con cuadritos, compadre. ¡No, no! ¡No, está merendando! ¡No, no, no! ¡Está comiendo la gente! ¡Está merendando la señora! ¡Está merendando, hombre, en casa! ¡Está comiendo la gente! ¡Mete la botana! ¡Más la que está viendo el programa es tu mamá! ¡Ah! ¡Ah, la fregada! ¡Ahorita voy a concursar yo, hijo de la... ¡Exactamente! ¡Pero tiene un padrón, Marteo! ¡Te voy a concursar, hombre! ¡Y con mi mamá no te vas a meter, hombre! ¡Por favor, prestenle equipo a Adrián Marcelo para que se vaya preparando, por favor! ¡Claro que sí! ¡Pero por su pollo, por su pollo que sí, hombre! ¡Pero vente, va! ¡Le toca el turno al ruso mientras se prepara Adrián Marcelo! ¡No! ¡Esto es extremo el día de hoy, Marte, señores! ¡Vamos, ruso! ¡Dos oportunidades! Y dice... ¡Pero de codera y todo! ¡Prepárenlo! ¡Dice uno, ruso, dos! ¡Extremo! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, punto! ¡Muy bien! Neurochis no trae nada en el morral el día de hoy. Los meseritos... No, no, no. Que traes mucho en el morral, pero hoy no se ha demostrado. Porque los meseritos, los cinco que han pasado... ¡Ay! Los cinco que han pasado, los cinco han ganado. ¡Vamos ahora con tiempo, tiempo, ahorita estamos! ¡Vamos con... ¡Brandon Mesa! ¡Brandon Mesa! ¡No te lastimes! ¡Preparado! ¡Vamos, Brandon! ¡No te vayas a lastimar, precioso! ¿Estás bien? ¿Puedes competir? ¡Vamos, Brandon Mesa! ¡Listo! ¿Seguro que estás bien? ¡Ah! ¡Ah, lo hijo, lo hijo! ¿Qué? ¡Eh! Eres mi motor, chiquitín. ¡Venga, precioso! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Tranquilo! ¡No te destines con él! ¡No estás abusón! ¡Tranquilo! ¡Hágale el taxi, hijo! ¿Qué tanto estabas platicando con la hija de Neurosis? No, no, no estoy platicando con ella. ¿Qué tanto te decían, Brandon? No, no, no. A ver, a ver. No me siento, preciosa, por favor. Mamá, recuerda que yo te perdoné a tu mamá. Vamos, listos. Se preparan. ¡Vamos! Y dice... ¿Preparado, Brandon Mesa? No, no, no. Me va a matar, me va a matar a este güey. Dos oportunidades. ¡Uno! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Puntos, señores! ¡Fácil, fácil! ¡Facilito, pero... Vamos, vamos a ver la repetición, por favor. Tenemos repetición de cómo llegó Brandon a la primera, sin batallar. Sin batallar llegó... ¡Sigo yo! ¡Y encesto! ¡Sigo yo! Para cerrar la ronda de hombres, mira, ahí estamos viendo la repetición. Mira, fácil, fácil se libró. Mira, así fácil llegó. Así como llegó, directo. Así se rodilla. Muy bien. ¿Están preparados? ¡Sigo yo, bola de grasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Muy divertido! ¡Órale, papá! ¡Excelente, excelente! ¿Qué dice? ¿Ese fue Brandon Mesa? ¡Yo le dije! Y dice que está muy contento con la acción... ¡Oh! ¡Vamos a la huerda! ¡Vámonos para atrás! 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 ¡Eh! ¡Nunca me hagas eso! ¡Vámonos para atrás! ¿Qué onda? ¿Qué es eso, Juli? El cucharón. ¡Vámonos! ¡Listo, vámonos! ¡Ritmo, ritmo! ¡El cucharón! ¡Vámonos! ¡Con la pelota, vamos! ¡Con la pelota, listos! ¡Preparados! ¡Y dice uno! ¡Dos oportunidades para cerrar la ronda de hombres y las mujeres más adelante! ¡Preparados! ¡Uno, dos! ¡Extremo! ¡Adiós, Marcelo! ¡Adiós, Marcelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Marcelo! ¡Vámonos para el suelo! ¡En la primera! ¡Vamos, segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad, Adrián, Marcelo! ¡Vamos, listos, listos, listos! ¡Listos! ¡Ay! ¡Preparados! ¡Y dice uno! ¡Dos! ¡Adiós, Marcelo! ¿Esto encuentras bien? ¡Estoy bien! ¡Preparados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Espera! 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 ¡Adiós, Luca! ¡Espera! Pa'lante, 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 pa'lante. Y si le cambian en donde chechea. ¡Todos brincando! ¡El niño, señora! ¡Eso! ¡Contra los chismes! ¡Voy a quemar! ¡A todo el mundo! ¡Les va a calor! ¡Pero después! ¡Les fue el gol! Twitter informa muy bien lo que comen mi perro y el gato también. Al fin, siempre piteo en los shows, subo pixi, yo soy la mejor. No, español. ¡Ay, ñeñe! Un chorilito. ¡Me estresas! ¡Wow! Yo me encapricho. Me hablas a mí. ¡Amen de coco! ¡Ay, chuta! La cabeza. ¡Chuta! ¡Me chuta! ¡Todos! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Ay, qué ridículosos! ¡Chuta! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Me chuta! ¡Bringando! ¡Oh, oh, oh! De la patra y todo el día. Escribiendo mi tontería. ¡Fuerte, público! ¡Dando colo a quien me chica! ¡Fuerte! ¡Guau! ¡Más suerte! ¡Va con mis frases nuevas! Y todo el mundo la retuitea Y todos aplaudiendo al ritmo de la música El que no cante bañito Yo siempre he sido tu fan ¡Majito! 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 ¿Oye lo que dice? ¡Seguridad! ¡Sácame a todas estas terequillas! No, Adrián No, pues no soy Majito Es que mira, ven chiquitín Te voy a decir una cosa Dime, Rayita ¿Por qué habla chachi? Pues es que tú me estás hablando así Pero yo habla chachi porque soy una payachita Tú estás hablando como Mencho Pues es que yo también estoy Mencito No, yo no estoy Mencha, animal Yo soy una payachita, Rayita Chichi Y habla chachi porque así me hicieron Yo soy tu fan No manches, ¿cómo es mi nombre completo? Fue todo el completo Cuando yo tenía cinco años Yo te veía en la tele, hombre ¿De verdad? Sí ¿En qué canal? Mi abuelita contra tú, tu show No manches Sí No seas mentiroso No, eres toda una institución en los payasos, tú Muchas gracias, pero ¿qué crees? ¿Mande? ¿Qué crees? Dime ¿A quién le dices mande? A mí igual del chicharu A ti Hola cliente, yo soy Empanadín Evolution Tienes que decirle Tú no eres Empanadín Tú eres un impostor Soy Empanadín No, 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 no Lo que pasa... Empanadín Evolution No, 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 no Lo que pasa es que Empanadín fue con Luis Ibar Y se hizo la base Empanadín es de cabeza gordo Empanadín es de cabeza qué? Verde De cabeza verde Y soy de cabeza morada Sí, sí, sí Tú eres un impostor Tú no eres Empanadín Soy Empanadín Evolution A ver Marcelo No te entiendo Ay, ay, chiquitín No te vayas a ver Entonces tú eres Empanadín 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 Yulí son los hombres Háblame antes para las coreografías Y yo voy a la casa de la abuela Empanadín 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 ¿Pueda ayudarme a la...? Oye, rayita ¿Qué pasa, chiquitín? Estoy contenta de que me acompañes Fíjate que yo te he visto en la tele Ah, sí, pues ni modo Que en la licuadora animal Y me gusta mucho tu sección ¿Eh? Del pito paralizador Me gusta mucho esa sección ¿Qué te gusta? El pito paralizador ¿Dónde lo viste, amigo mío? Al piloto Yo lo vi en la tele Es una sección de rayita Ah, pensé que le has comprado Unas películas en la tele El pito paralizador No está apto para todas las personas ¿Traes ese artefacto el día de hoy? Yo siempre cuento Con mi pito paralizador A verlo ¡Sáquelo! Enséñame el pito Este es el pito del calentamiento Hay que poner fuerza y movimiento ¡Gínate! A ver, enséñamelo Aquí está el pito paralizador ¡No le das! ¡Y el negro! ¡No lo toques! ¡Te puede gustar! ¿Me lo prestas? ¿Eh? Ya me gusta el pito paralizador Pero... Pero tú no sabes lo que puede hacer Préstamelo, préstamelo No, es mío No lo presto Préstamelo Bueno, jugamos todos juntos Está bien ¿Quieres jugar? ¡Claro! ¿Sabes cómo se hace? No, no, no Tú me vas a enseñar Yo te voy a enseñar Vengan, amigos Ya cábatelo Meseritos y meseritas Bienvenidos al cerco de Rayita Chichi ¿Sí nos ocupa? ¿Sí pueden estar aquí todos? Eh, pues si el productor quiere, sí ¿Sí nos ocupas el día de hoy? Si el productor quiere Si tú dices sí No, es que yo no mando Él manda Lo que tú digas No, chiquitín, de verdad De verdad lo que él diga Tú decides, tú decides Porque luego me regaña bien feo No, no, no Es que luego te quejas No, no me quejas Nomás dime ¿Sí quieres o no? No, es lo que él diga De verdad me da vergüenza Tú dime, Rayita Lo que tú decidas Yo necesito que todos vengan Como te sientas tú a gusto Yo con todo me siento a gusto Ah, caray Más que en el pito paralizador No, no, no Estabas dejándola otra vez No, chiquitín, de verdad Tú miras, tú miras Ok, el pito paralizador ¿Se queda o no? ¿Me quedo? ¿Me voy o no? En Panadín decide Yo soy una simple mortal Tú dices Pues yo digo que se quede para jugar Habla bien Habla bien Quita peso No se te entiende Quita peso Habla bien Que se quede para jugar Todos jugamos al pito paralizador Estás hablando con Adrián Marcelo Cuando no pronunciaba la R Nos quedamos todos Ya autorizó Rayita, ¿eh? Nos quedamos todos Gracias El pito paralizador Es un artefacto Que está listo Para utilizarse Y dicha una Y dicha dos Y dicha tres ¿Están listos para esto? Brincando Brincando Hasta arriba 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 Ahorita vamos contigo, Yuli. Creo que hay cosas muy interesantes de este lado. Mande. Rayita. Mande. Se supone que los conductores no nos debe afectar esto, ¿no? No, ¿por qué? ¿Qué te está pasando? Pues estoy congelado, estoy paralizado, pero se supone que a los conductores no causa efecto. Yo veo que a Mayito no le pasa eso. Ah, bueno, te voy a desparalizar a ti, ¿ok? ¿Ya te desparasitaron? Ya, ya, ya. Ok, está bien. Yo te podría ir a dar aparte. Sí, sí, te voy a descongelar. Una, dos, solo para Adrián Marcelo. Gracias, gracias. Ven, ven de este lado. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hacemos. Mira lo que tenemos. Mira, ya estaba a punto de pegarle a la Diamond Girl. No es Diamond Girl. ¿Qué es? Es Potranquita. Oye, otra vez le iban a pegar. Ya le pegaron hace rato, pobrecilla. Pero ahora, ¿qué crees? No se llama huevo ya. No, ahora le va a pegar en otra parte de su cuerpo. No, no. Agáchate, chiquitina. Así. Y luego le bajamos aquí, le bajamos aquí. Le bajamos aquí. Un poquito. Creo que no se ve, ¿verdad? Pablito, hazte para allá. Te traigo bien neurosis. Hay que quitar a Pablito. Te van a pegar otra vez. Tú, Pablito, aguas. Te van a pegar otra vez. Ahí está, ¿listo? Luego te vas a quejar como jazmín. ¿Pero por qué, señor? A ver, quitamos aquí un poquito acá, Juli, para que no le vaya a afectar el golpe. Yo me sordeo. Ok. Ah, qué cosa. Vente, Adrián Marcelo. ¿Estás listo, Empanadín? Adrián Marcelo, irá, vente para acá. Allá, allá por Paricutin, ¿sabes dónde queda? Ok. Y dije, tengo miedo, ¿qué le puede pasar? Fíjate que la vez pasada yo estaba viendo la sección. ¿Y luego? Y no le han dado pechazo a Brandon. ¿No le han dado? Yo vi. Y mira, ahí está Ninja. Ah. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Vamos con ellos también. Yo la vi y a Brandon lo tienes muy respetado para que lo bautices. Ir a Brandon, ven. A ver, a ver, a ver. Pon el pecho, hijo. Aquí, ponlo acá. Ninja, ¿tú no tenías la mano levantada? Pon la mano acá. Pero se la voy a levantar. Esta, esta. Porque con esta tienes más. No, bueno, esta tiene un poquito más de fuerza. Con la derecha. Ponte así. Así. Brandon, levanta la cara. Mira. Mira. Así. ¿Qué pasa, Adrián? No, Dios mío. Adrián, ¿qué estás haciendo, animal? Esto yo lo hacía mucho en la primaria, les molesta mucho. Como yo era el más alto, me ponía y le hacía así, mira, mira, no podía hacer nada. Pero con tu cerilla, no con la de los compañeros, chiquitín. Oye, está buena la cerilla de Snoopy, ¿eh? ¿A qué sabe? A Giselle. Muy buena. Está agria, está agria. ¿Están listos? Ahí ya tenemos acá, que se quite la mano, sí, sí, sí. Ahí viene, viene un poquito más. Oye, no te dije que hablaras. No debes de hablar, estás congelado. Y dicho una, y dicho dos, y dicho tres. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay. Seguimos bailando, seguimos bailando. Brinque, 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 brinque. Échale toro, chiques tú, hijo. El más. Donatiu, tú también, Donatiu. Mejor a Pablito, mejor a Pablito. Ahí va. Cale, que haga su show. Ay, Adrián Marcello. Rayeta, Rayeta. Mande. Por favor, por favor, mira cómo se quedaron. Creo que estás bien. Desparalízame, por favor. Solo agáchate un poquito. No, pero desparalízame. Voltea la mano. Es que están ahí. No, 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 no. Y quédense así. Porque, es más, háganse un poquito para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí me pegó Conan, no seas así. Quédense tantito así porque antes de desparacitarlos, desparalacitarlos, quiero algo completamente dulce, que sea de Grupo Dulcero Gutiérrez. Así es, Rayeta, mira lo que traigo. Mira todo el surtido y variedad que traje el día de hoy porque si de dulce se trata, todos vamos con el mejor y el más grande. Por supuesto que me refiero a Grupo Dulcero Gutiérrez. ¡Claro, Pablito! ¡Qué ricos dulces, así es! Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para que tu fiesta, eventos o cualquier cosa que estés festejando sean todo un éxito. Tenemos las botanas, los juguitos, los refresquitos, manteles, adornos, desechables, globos, gran variedad de dulces y chocolates, hasta los bolos y armados. Déjame decirte, Buena, también, que si quieres la piñata de tu personaje favorito, nosotros te la hacemos. Solo pídela con una semana de anticipación para que arbes tu fiesta temática. Acude a cualquiera de nuestras 10 sucursales en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Torreón, Olmarcalo, 8317-0303. Y pongan mucha atención a nuestros amigos de San Nicolás porque próximamente una gran sorpresa para todos ustedes. Y a todos los fans de Acábatelo, déjenme recordarles que las sucursales de Espinosa y Ruperto Martínez en el centro de Monterrey contamos con amplio estacionamiento para nuestros clientes ubicado en Espinosa, entre Jiménez y Juan Méndez para que no batallen en estacionarse. También tenemos atención especial para nuestros amigos mayoristas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vamos a ser los amigos de Pablito también, Buena. Ahora, miren, agarra su celular, lo metemos a Twitter y le ponemos arroba Pablito Dulcero G y dale me gusta en su página de Facebook que es Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez. Surtido, servicio y super precio nos caracterizan. Tú como yo, como todos, ven con el mejor y el más grande Grupo Dulcero Gutiérrez. ¡Todo el mundo de dulces para ti! ¡Los esperamos! El mariachi loco, ok. En esta ocasión nos quedamos en el capítulo anterior. Eh, 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 ¿quién te dijo que hablaras? Pues desparalízame, se supone que estás de mi lado, rayita. Estoy de tu lado, pero me cayó bien gordo cómo le dijiste a Brenda Chambrano que ya no la querías. ¿O cómo estuvo esa? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Me cayó bien gordo porque nos denigran a las mujeres payasas. Yo ya no recuerdo, los caballeros no tenemos memoria. Pues sí, pero tú no eres un caballero. Y no, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, ingratos? Te van a amar. Este es el amor de acaba, ¿te lo quieres sentirlo? ¿Eh? ¿Por qué te pones como Pinocho? Es la nariz, así la tengo. Ah, yo también. Vendrás piñas tú. Yo también. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, esto tienen que grabarlo! Mamá, Dios mío, Marcello, con mucho respeto para usted. No me gusta, pero así se quedaron. Es mi trabajo. ¡Ay, no, no, no! No se vayan a bañar porque es el reality, ¿eh? Una. Yo nada más voy a pitar. Me lavo las manos con antibacterial. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, cochita! ¿Dónde están todos, chiquitines? ¡Échale toro! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos! ¡Enanos gigantes! ¡Enanos gigantes! ¡Enanos gigantes! ¡Enanos gigantes! ¡Ay, Snoopy! ¡Ay, Snoopy! Te voy a desparalizar. ¿Sí, Adrián, Marcelo? Desparalícita, mis... Desparalí... Des... Desparabilicitízame. ¿Cómo? No te entiendo. Desparabilicitízame. No, chiquitina, así no se dice. Como se diga, pero desparabilicitízame. Estás bien porque te noto con la mirada perdida. Es que me dolió mucho. ¿Qué te dolió? ¿Que te dejara Brenda Sembreno? No, no, no. ¿Quién es ella? ¿Sigues con lo mismo? Es quien nomás me dice su nombre. Desparabilicitízame, por favor. Solo el pito para Adrián. ¡Epa! ¡Uy, nada, estoy... ¡Ay, ay, ay! Chiquitín. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Snoopy. ¿Qué onda? ¿Es un cucharón? ¿Qué está haciendo Snoopy con un cucharón? Siempre me han gustado los cucharonzotes. Pero este está chiquillo. ¡Déjale su oído! Oye. ¿Qué, Pacho? ¿Qué se te ocurre? Pues mira. Mira, toro, toro. ¿No se te ocurre nada con este Mahatma Gandhi? No, tú no sabes ni quién fue. Este Mahatma Gandhi. Ay, Dios. Me están preguntando en Twitter si es toro o temo, pero no, es toro, es toro. Temo, temo está allá arriba en producción trabajando ahorita. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué? Volteate, toro. Agua, es que se te va para atrás, está congelado, regita. Está bien, así. Es que está diciendo... Está jugando a lima. ...pero ¿por qué, señor? ¿Y lo...? ¿Ven, hijo, el ninja? Está el ninja. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién te dijo que hablaras, toro? Tú párate, chicharito. Hijo del ninja. ¿Cuál es la mano buena? Esta. Esta. Oigan, ¿está pasando algo con toro? ¿Por qué tienes la mano... ¿Te dio al lado la rotera? ...a más fuerte que la izquierda. Tú vas así, así. ¿Pero por qué, señor? ¿Te podemos levantar? Toro. Es como la chiripiorca, es como la chiripiorca. Toro. Toro. Así, toro, para arriba. No, toro. Así. Tú quítate, chicharito. ¿Quién te habló? Vete a hacer las menciones a mitad y mitad. Ah, caray. Toro, te da vergüenza. Va, toro, va, toro. No sea pene, no sea... No le dé pena. Ya vas a llorar, toro. Remángale ahí, remángale bien. Ah, pero bien bailando el viernes, ¿verdad? En la graduación. Pero baile y baile, va. Toro, eh, ninja, no te bañes, ninja. No te bañes. Ah, se le está bajando para... Una. ¿Qué se escucha? ¿Qué? Como que está haciendo sonido raro de escucha. Desparalízale la boca, rayita, para ver qué opina. Desparalización de boca. Ay, mamacita. Paralización de boca. Y dice una. Dos. Ay, tengo miedo. Y dice dos. Y dice tres. Seguimos con todo esto divertido. Te voy a decir un secrecito. Ok, dime, 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 dime. Si le cambias. Te lo pierdes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por recibirme. Pero en este momento, Brandon, le va a poner play ya a la TweetCamp. Lo prometido es deuda, eh. Se hizo tendencia y lo prometido es deuda. En este momento estamos transmitiendo en víbora y en directo. Paga el internet, Brandon. ¿Ya pagó el internet? Ahí está ya. Ahí está Gaby. Ahí está su servilleta. Ah, 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 ah. Ahorita van a hacer las preguntas que quieran, hombre. Me pueden rayar la Mauser también. Sí, señor. Pueden seguir insultándome así como en Twitter. Ingrato. Pero muchísimas gracias por el trato. Por invitarme. Y mañana, mañana devuelven al maestro. El maestro de maestros, Mayito Besares. Vuelve con ustedes, hombre. Yo nomás soy un intento fallido de un conductor, hombre. Pero muchísimas gracias. No, mañana. Dios me los bendiga. Gidey, Gidey. No te entiendo bien, pelo. No te entiendo nada. TweetCamp, 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 TweetCamp. TweetCamp, TweetCamp. Una TweetCamp. 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 TweetCamp.